no conozco turquía nunca fui a turquía aunque siempre tuve ganas de ir a estambul que dicen que es una ciudad increíble y que se come increíble por eso estoy haciendo este vídeo para hacer este vídeo investigué un montón tuve mucho tiempo mucho tiempo días pensando leyendo son horas y horas y horas mirando diferentes recetas anotando tratando de asegurarme que costa sean turcas las recetas mucho tiempo lleva al mar un menú al parecer turquía es un lugar en donde la cultura gastronómica es muy importante se cocina mucho se comen las casas se comparte la comida con lo cual este vídeo me siento muy responsable me parece que hay una técnica específica para hacer el café turco yo creía que era sólo el recipiente y un par de cosas no hay una técnica y la voy a probar tenés pensado hacer una sopa de lentejas turca tatata pero es que acabo de ver una sopa que no conocida y que es diferente a todas las sopas que vi en mi vida o sea es muy extraña es muy rara y la quiero probar ley no sólo recetas sino sobre su cultura gastronómica que desayunan que almuerzan que beben a qué hora de todo y finalmente creo que tengo un menú la sopa del final lleguen hasta el final de este vídeo pues rarísima rarísima me muero por saber cómo sale de esa sopa y si es rica o no a comprar y figuritas difíciles son el pan y el café esta era la tienda de café y está cerrada miren y tenía última parada un gran supermercado a ver si consigo lo que me falta literalmente estuve todo el día comprando pero me pasó algo genial y es que conseguí todo les voy a mostrar solamente las cosas principales lenteja turca queso como el que comen los turcos que creí que no lo iba a conseguir y lo conseguí en el supermercado aceitunas de estas así se le dicen las griegas pero son las típicas de la zona pan que finalmente compré pan árabe yogur compré un montón de yogur esto que mañana les voy a mostrar que es y el café conseguí el café me pasó algo re loco con el café que dije no lo voy a conseguir lo hago con el café que tengo en casa y ya está y justo a última hora pasé por un lugar le digo hay de caso una dietética nada que ver de casualidad tenés café sí y le pregunto si me lo pueden moler bien 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 finito que es como el café turco y ahí tenía la máquina que decía para café turco y lo compré y me lo molió exactamente como lo necesita para el café turco así que estoy muy contenta mañana es el día mañana por 24 horas como como turca muy buenas un día hermoso como se dice buenos días en turco para todos bueno tengo todo acá un montón de ingredientes los turcos y turcas desayunan un montón de cosas así que voy a empezar a preparar este súper desayuno que me tiene muy ilusionada y a mi familia también bueno lo primero que voy a hacer va a ser preparar unas pequeñas cositas que ellos suelen tener en el desayuno como pepino tomate cortado aceitunas y tal tomatito cortado pepino aceitunas verdes conseguí estas aceitunas según dicen los turcos desayunan con varios tipos de aceitunas tengo también este quesito que es un quesito blanco de cabra este viene condimentado pero es súper mediterráneo no es el feta otras dos cosas que voy a poner la mesa son mermelada y miel el próximo plato son los huevos muy típicos de la cocina turca que se comen a la mañana y que se llaman menemen yo creo menemen se llaman yo creo que es el momento de que dejen un comentario y si son argentinos explíquenle al resto porque nos causa gracia esta coincidencia lo primero que voy a hacer va a ser picar morrón verde verde no rojo y cebolla medio y medio bien chiquitito también voy a rayar tomate en una olla voy a poner aceite de oliva y un poquitito de manteca una vez que esté caliente voy a agregar el morrón y la cebolla y lo voy a rehogar cuando ya está bien rehogadito voy a agregar el tomate rallado sal pimienta y un poquito de pimentón ahí está voy a dejar que el tomate se cocine bien si quieren saber cuando el tomate está listo ven cuando está así que cambió de color que se puso con un color más intenso más bordeaux bueno ahí ya está un poco más cocido que antes cuando hacen huevos así es importante que se seque el líquido pues si no les queda el huevo con un líquido ahí que la verdad es que no queda tan bueno los huevos que en mi caso son tres los voy a batir con un poquitito de sal y los voy a meter acá ahí está se mueve no muevan demasiado y esto ya está menemen señoras y señores huevos turcos vamos ahora a lo más difícil de este desayuno que es el café leí que los turcos desayunan o con té o con café yo desayuno con café así que voy a tomar café después les voy a mostrar el té cómo se hace a la turca pero ahora voy a hacer el café a la turca a ver si me sale lo voy a hacer en este cacharro usualmente se hace el café turco o en grecia también en este tipo de cafeteras de cobre pero bueno yo obviamente no tengo lo voy a hacer en esto y voy a usar el mismo procedimiento el café se lo voy a mostrar es de variedad arábica 100% arábiga y ven que es súper es muchísimo no sé si se llega a ver mucho más fino que el café que compramos acá en argentina en el supermercado es un café fuerte intenso amargo y se le hacen tres infusiones acá yo tengo mi cafetera sobre el fuego medio bajo tengo la cantidad de agua para tres cafés yo vi en lo que investigué que una persona que parecía súper capa le ponía el azúcar acá yo no le voy a poner el azúcar acá porque yo por ejemplo tomar café sin azúcar cuando el agua está a punto de hervir que no está hervida todavía vamos a poner una cucharadita gordita por cada ración y lo voy a revolver hasta que haga espuma ay estoy contenta miren esa espumita que hace bueno ahora va a hervir y ahora viene el kit de la cuestión fuego medio bajo ahí empiezo a hervir lo saco del fuego lo revuelvo un poquito para que será para que pierda calor esto supongo vuelve al fuego fuego medio bajo vamos a esperar que hierva una vez más esto se repite tres veces siguiente hervor sale del fuego de nuevo revolvemos de nuevo un cachito vuelve al fuego mínimo hasta volver a hervir estoy más contenta haciendo este cafecito me encanta me encanta probar cosas nuevas cuéntenme en comentarios si tienen ganas qué país o sea que otro yo ya tengo el país que va a seguir pero se lo voy a decir al final pero cuéntenme que otros países les gustaría ver ahí está volviendo a hervir sale de nuevo revuelvo un poquito este es el café que queda con borra el que después se lee la taza de café y vuelve por última vez fuego mínimo y un cachito más lo caliento y ya lo saco la taza no es que estas sean tazas turcas estas son tazas de acá pero el tamaño se usa en taza de expreso o como en este caso en una tacita que es un poco más grande que la de expreso pero no es una taza miren ok esta es una taza común en la que yo tomo mi café con leche esta es la tacita que voy a usar hoy es bien chiquita por adentro este café ya está no saben el aroma lo que está buenísimo me voy a desayunar desayuno turco señores y señores pepino aceituna verde aceituna griega o como se llame de ahí de la zona tomatito cortado el pan que el pan es este conseguí un pan árabe buenísimo no es el que quería conseguir el pan griego es este vasclamá pero bueno acá tenemos este pan el quesito miel miel mermelada menemen los huevos revueltos a la turca y mi cafecito turco ay que rico desayuno mis conclusiones de este desayuno turco número uno el café me salió muy rico no sé si me salió bien pero estaba rico estaba muy rico número dos los huevos esos no saben lo ricos que son si tienen que hacer huevos revueltos o algo así hagan esa receta porque es bastante sencilla y la verdad que estaba buenísimo número tres me encantó comer el queso con el pepino y con el tomate número cuatro tengo una pregunta a la gente o que haya vivido en turquía o que sea turca o lo que sea comen todo porque por ejemplo la miel y la mermelada yo no las pude tocar como que no no comen todo todos comen todo y por último mucho platito para lavar termina esta primera etapa de mis 24 horas comiendo como en turquía me voy a vestir y en un ratito almuerzo señoras y señores almuerzo voy a hacer la comida turca más popular de todas y una de las más populares comida callejera de europa para mí es esto pero antes lo que no puede faltar es mece o mece no sé cómo se dice son un montón de platitos chiquititos con un montón de cosas yo voy a hacer solo algunos y creo que les van a encantar bueno el primer mece vamos a decirle mece no sé si se dirá mece si alguien sabe me dice es muy sencillo tengo ajo picado tengo un pepino cortado en redajas tengo menta voy a poner el ajo acá acá tengo yogur un poquito de sal lo voy a mezclar bien yo como muy habitualmente el pepino así como se los voy a mostrar es re común es parecido al salsiki griego pero en el salsiki el pepino va rayado amo amo esta mezcla me vuelve re loca re loca re loca me encanta por arriba la menta no saben lo rico que es no sé ni estarán me vieron 50 veces comer esto es muy rico chicos es muy rico el pepino así me vuelve re loquis para el número 2 tengo acá en la parrilla del horno una berenjena así como esta lavadita y punto que la estoy asando y con esto después les muestro que voy a hacer bueno señores y señores acá está asada está calentita simplemente miren así se pela con la manito está bueno esperar para no quemarse pero bueno la ansiedad mata si la vamos a pelar toda la vamos a cortar y vamos a dejar que se enfríe y que largue agua si es que quieren tenemos a calcoso estoy poniendo yogur un yogur griego o el que consigan bien espeso por supuesto yogur natural estoy poniendo ajo un dientito de ajo picado perejil jugo de limón de medio limón ahí el plato que viene me da mucha intriga y mucha ilusión porque nunca lo hice el mes el mes se que viene todo el tiempo estoy a punto de decir mes y aceite de oliva que viene que viene esta cosa y ahora si la berenjena importante para esta receta que la berenjena esté bien sequita así que no largue que no largue agua pues si no nos va a quedar bien la pasta falta un poquito de sal levante la mano en comentarios quién comió esto alguna vez porque es común a un montón de culturas la berenjena con yogur es una maravilla es riquísimo es saludable está recontra bueno este plato como se come con el pancito árabe así o como quieras en realidad quito aceite de oliva por arriba y aquí lo tienen señoras y señores se llama platican es me o platican es messi salió divina bien pastosita sin nada de agua porque a veces si no escurrí bien la berenjena acá arriba se te pone un poquito de agua hermoso no sean lo rico que es esto espectacular siguiente mes el morrón lo pelé esa ya vieron que lo hornea igual que la berenjena los hice en la parrilla del horno pero pueden hacerlos donde quieran lo pelé exactamente igual que la berenjena primero lo voy a triturar solito porque necesito guardarme una parte para un plato que voy a hacer para cenar con esto le queda un poquito de agua una parte de esto me lo voy a llevar y lo voy a guardar acá porque es para hacer algo las dos recetas de la noche para mí son las dos recetas más curiosas de todas y las que más me entusiasmaba hacer porque son realmente diferentes morrón más o menos un morrón ponerle que saque la mitad le voy a poner ajito picado aceite sal comino y pay attention children miga de pan guau por qué le ponía miga de pan pues porque es así la receta a ver qué tal sale qué le pongo ahora en que está ahí bien trituradito nueces esto me llama mucho la atención me da mucha intriga cómo va a quedar esto las nueces se los pongo al final para que no me queden hechas recontra polvo bueno no me encanta el aspecto me encantaba cuando lo vi en el internet pero es muy bueno el sabor qué rico qué rico es me lo comería cucharadas qué bien se ve no igual el del internet no era así era como más liso sea como sea mesa número 3 muhammara muhammara como le quieran decir pasta de pimiento rojo nuez y cositas señores y señores mi gran almuerzo turco el pepino la pasta de pimiento la pasta de berenjena aceituna todo esto es messe o metze esto es para ponerle al kebab estos meses o metze que son como tapas el plato principal va a ser que va de pollo no les voy a enseñar esta receta porque la voy a poner en un vídeo aparte aprovechen para suscribirse al canal y el próximo vídeo que saque va a ser este que va de pollo es increíble lleva varios pasos tiene todos ingredientes que los van a tener en su casa y es un platazo que hay que saber hacer de beber voy a tomar té porque los turcos toman mucho té y en la sección que viene merienda les enseño cómo hacerlo estoy agotada agotada de cocinar mis conclusiones sobre este almuerzo es simplemente qué comida saludable chicos qué cariño por las cosas que da la tierra o sea mucha verdura bien condimentada me encanta me encanta me pone muy contenta vamos a ordenar un poquito acá y en un ratito la merienda señoras y señores la merienda la cafetera turca típica es esta que están viendo ahí y este es el engendro que yo hice para hacer un té turco o sea una ollita arriba de otra ollita que técnicamente lo mismo chicos técnicamente es lo mismo les voy a enseñar me vi 20 vídeos cómo se hace el té turco acá abajo tengo agua por supuesto estoy esperando que hierva acá no tengo nada bueno estoy poniendo acá el té y voy a poner unas cuatro cucharadas más o menos más o menos se calculan una y pico por porción de té ok ahí está el té está hirviendo y lo que se hace ahora es el agua hirviendo va aquí en el té este negro chay así se pone esto le voy a volver a poner agua ok ahí tiene agua ahora vuelvo a poner esto arriba ya con mi té y lo tapó y voy a dejarlo así hasta que infusión y acá está en una especie de baño maría algo que no va a dejar que esto se enfríe pero a su vez no está el agua en contacto con el fuego lo cual le cambiaría el sabor a un té tan rico y así voy a esperar hasta que esté listo el té unos minutos y aquí otra improvisada este que ven acá es el vasito típico 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 en el que se toma el té turco yo obviamente no tengo y no lo quiero tomar en una taza normal así que agarre franquito este que por lo menos es un poquitito más parecido el té ya está lo voy a colar los turcos lo que hacen es servirlo y volverlo a donde está el bañito maría ese para que no se enfríe tiene un color a ver si lo ven qué bonito no qué bonito color para esta merienda tengo también baklava o baklava que es un dulce típico de un montón de culturas típico típico pero también de turquía así que me voy a comer esto mmm oh qué rico es con mi tecito se viene la sopa creo que es la receta más rara acá no los puede fallar que voy a hacer en mi vida que la voy a hacer para la cena dos las dos recetas más interesantes están en la cena chinchin según lo que leí los turcos toman té todo el tiempo todo el tiempo esas culturas que te ven hola que tal tomate o fresco un tecito mientras un negocio un tecito todo el tiempo un tecito me voy a descansar un rato ya está bajando el sol me voy a tomar este tecito y nos vemos para la cena chau chau no puedo más no puedo más chicos no puedo más no puedo más o sea todo el día en la cocina cocinando limpiando cocinando limpia todo el día todo el día porque claro no es lo mismo lo que se tarda en cocinar que en cocinar y filmar la cena para la cena iba a ser una sola receta pero me encontré con dos recetas que dije las quiero probar la primera son estas croquetas o albóndigas que están viendo las están viendo con luz porque porque es una receta vegan que me gustó mucho me pareció curiosa no la había probado no la había hecho nunca y entonces la filme más temprano por si la quieren entonces díganme en comentarios si les interesa ver esta receta que la tengo toda filmada linda para en algún momento publicarla lo segundo que tengo es lo que vamos a ver ahora que es la sopa rara una cosa que nunca había en la vida y les voy a enseñar a hacerla rapidito bueno la sopa esta es una sopa de yogur como lo escuchan y vean qué curiosa la preparación acá tengo agua al agua le voy a poner arroz y voy a tapar y voy a dejar que hierva hasta que el arroz se cocine lo siguiente que tengo acá es el yogur voy a hacer poquito bastante menos igual yo les dejo bien los ingredientes porque no tengo hambre chicos comí todo el día tengo acá el yogur lo voy a mezclar con huevo es rarísima esta preparación y con harina porque señora porque yogur huevo y harina todo mezcladito y mezclamos hasta que esté completamente incorporado mientras se hace el arroz lo que hago es poner en una sartén un poquito de aceite y cebollita siento que me va a encantar estará buena no estará buena tengo miedo que se me cuaje el huevo porque hay una operación medio rara que hay que hacer esto lo salteamos bueno una vez que esto ya está se le agrega menta y de momento esto se queda acá apagamos el fuego que arroz recontra está y entonces vean lo que vamos a hacer ahora si esto ya lo apague lo que hacemos ahora es a esto que tengo acá le voy a agregar despacito un poquito del agua del arroz y a batir voy a agarrar un batidor de varillas y hay que hacerlo rápido esto para que no se cuaje el huevo venga 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 no se cuaje no se cuaje ahí va ahí va ahí va ahí va volvemos acá volví a prender el fuego le agregamos esto o sea el yogur vamos a ponerle ahora sal que no le había puesto antes al arroz vamos a revolver bien todavía está el fuego y le agregamos el sofritito sofritito de cebolla con menta y simplemente lo llevamos al fuego unos minutitos fuego bajito hasta que rompa el hervor o hasta que se caliente bien recuerden que esto tenía la harina entonces esto va a espesar un poquitito oigan se ve lindo no sirvo se viene la sopita loca según leí las sopas son como súper 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 características de la gastronomía turca a comer señores y señores cena turca tenemos las albondiguitas o croquetas estas díganme si quieren la receta tenemos esta sopa que me muero por o sea no sé cómo va a ser el sabor para beber por supuesto un pesito bueno esto son una maravilla menos mal que la firme aparte se comen así son veganas mmm me encantan conclusiones de este vídeo número 1 cuánto trabajo número 2 suscríbanse a este canal número 3 ahora voy a probar la sopa me encantó hacerlo chicos me encantó hacerlo me encantó mi conclusión saben cuál es son recetas diferentes nuevas diferentes a lo que por lo menos yo suelo cocinar en el día a día pero con los ingredientes de siempre o sea no es que me tengo que ir como wow a dónde te vas a ir a comprar esa salsa especial no son los ingredientes de siempre usados de otra manera así que desde ese lado estoy como súper súper contenta si quieren hacer alguna receta yo en la casilla les dejo todos los ingredientes y les voy a contar cuál es el próximo país el próximo país es colombia díganme que cocino yo sé algunas cosas por supuesto pero cuéntenme miren si son colombianos o colombianas cuéntenme detalles cuéntenme qué desayunan si en algún momento de la mañana comen una cosita qué almuerzan qué cenan todo todo cuéntenme todo y díganme qué otro país quieren que hagamos díganme todo eso en los comentarios finalmente voy a probar esta sopa a ver qué sabor tiene y nos vamos estoy muy contenta de haber hecho este vídeo a pesar de todo el trabajo finalmente se me cortó la batería de la otra cámara bueno todo el día filmando finalmente voy a probar la sopa y les cuento qué tal está en esta queda así chiquita le falta un poco de sal está buenísima no sé cómo explicarles es un sabor que no es raro porque la verdad es que no es raro pero es diferente mmm está re buena señores y señores bravo paulina cocina porfa déjenme un comentario pongan like suscríbanse al canal algo con este vídeo tan largo les dejo acá este vídeo vayan a verlo espero que les haya gustado próximo país colombia díganme que como díganme que otros países quieren que hagamos hasta la próxima espero que les haya gustado este nuevo tipo de vídeos